Estamos vía telefónica con el consejero regional de Junín, José Villasana, que se encuentra con nosotros. Bienvenido. Sí, muy buenos días a todos los televidentes de Perú 21. Muy buenos días. ¿Qué significa esa captura para Perú Libre y en esta investigación donde Arturo Cárdenas Pinturita era el tipo operador? Yo creo que ha sido una captura muy importante. Si bien es cierto, han capturado a los mandos medios. A los mandos medios digo porque el señor Arturo Cárdenas Pinturita, él es el mando medio y el cabecilla o el pez gorro es el señor Vladimir Zarrón que no está incorporado en esta organización criminal. Él debería ser incorporado. Lamentablemente, solamente los mandos medios, como el señor Arturo Cárdenas o Aldi Vizcapoma, quienes han sido los operadores para poder ellos llegar a través del Partido Político Perú Libre al Poder. Ellos son los operadores, pero aquí no están viendo al cabecilla de todo esto que es Vladimir Zarrón, actual sentenciado por corrupción en la región Junín por temas de corrupción, ¿no? ¿Cree que con estas capturas Vladimir Zarrón tenga los días contados? Porque hay que acordarnos que en medio de esta investigación, Perú Libre está siendo investigado por lavado de activos. Y hay que recordar que los dinámicos del centro era, según la Fiscalía, una organización criminal que operaba dentro del gobierno regional de Junín. Ya lo habíamos escuchado en los audios, donde Pinturita hablaba con diferentes funcionarios de diferentes estamentos dentro del gobierno regional de Junín para pedir o ver qué tipo de personal se contrataba y así solicitarle un cupo. Y no solamente eso, también están las licencias de conducir que se tramitaban de forma irregular. Efectivamente, efectivamente, Arturo Cárdenas era el lugarteniente, lugarteniente de Vladimir Zarrón. Quien le habla, le conocemos de cerca, porque inclusive en el Consejo Regional, él, pues, el alias Pinturita, ha ido, pues, a quien le habla, yo en calidad de consejero, ha tratado, pues, de intimidarnos a través de reglajes, de querer amedrentarnos con sus cámaras que venían, porque él, aparte de trabajar, tenía, pues, un medio de comunicación televisivo, que él salía, pues, ahí a difamar de otra persona. Y en pleno Consejo Regional nos grababa, nos insultaba, insultaba, inclusive a quien le habla nos ha llegado a golpear. ¿Por orden de quién? Del señor Vladimir Zarrón. O sea, ellos, yo creo que tienen un plan de poder hacer en todos los estamentos, en el Consejo Regional y en el tema de cobro de cupos, que se ha visto a nivel del Ministerio de Transportes, de todos los direcciones regionales, tanto de educación, y otros cobraban, pues, los cupos para poder trabajar ahí, alguna plaza laboral que han puesto, ¿no?, a sus militantes. Y esto, yo creo que le deben caír todo el precio de la ley. Y ahora, ahora, con la declaración de Alias Pinturita y Waldir Vizcapoma, el señor, el señor sentenciado por corrupción, Vladimir Zarrón, tiene, pues, las horas contadas, ¿no? Bien, vamos a esperar qué es lo que se dice, también, de parte de la Fiscalía, porque es bastante interesante ver cómo estaba siendo investigada esta organización criminal. Como usted bien lo ha dicho, hay diferentes niveles de jerarquía, y la principal cabeza, según la tesis fiscal, era Vladimir Zarrón. Pero lo más interesante en esta investigación es que el dinero que recaudaban en Junín iba a parar a la campaña de Pedro Castillo, ojo, que es el presidente de la República, y que, bajo la gestión de Luis Barranzuela, se fugaron todos los integrantes de esta organización criminal, como lo ha dicho la Fiscalía, los dinámicos del centro. Faltan los tiranos del centro, y faltan también los sobrinos del presidente Pedro Castillo, que son diferentes investigaciones, pero que se ha dado en cada una de ellas algún tipo de filtración de información para que no sean capturados o detenidos. Bien, reflexión final, señor Villasana, para terminar con la entrevista. Sí, yo creo que aquí la Fiscalía va a tener un trabajo muy importante, con el fin de esclarecer y transparentar, pues, aquí estas acusaciones, que acá yo creo que esto va a dar luces de quién es el que mandaba, quién es el cabecilla de todo esto, y evidentemente, como siempre dije, el pez gordo de todo esto es el señor, el sentenciado por corrupción, Vladimir Zarrón, que están dando, pues, suelven huesos en la capital, ¿no? Él es el principal, responsable político, responsable de su partido, responsable a nivel de todas estas acciones de actos de corrupción y actos de lo que ellos han cometido, pues, en cobros a los trabajadores, cobros a través de licencia de conducir, cobros también a los pobres, a los cambulantes de Huancayo, que los cobraba copos para poder comprar su local partidario, pues, en Lima, ¿no?, en Breña, y esto han aprovechado, pues, al pueblo para poder exprimirlo, ¿no?, donde ellos decían, pues, ¿no?, no más pobres son un país de ricos, ¿no?, pero yo creo que ellos han aprovechado esa frase y esperemos que la Fiscalía de su trabajo y llegue al final de que esto debe ser, pues, ya capturado el señor Blanín Zarrón, porque él es el principal responsable de todo eso, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, señor Villasana, por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días.